En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente es un artículo publicado el 27 de junio de 2023 en el sitio web Soider of Truth Publishing bajo la categoría Defendiendo la Fe y se titula Revelando los misterios, el simbolismo del tabernáculo y la verdad detrás del mito de la adoración al sol. Comencemos. La iglesia católica suele ser atacada por tener cultos paganos. La afirmación de que el tabernáculo en la iglesia católica tiene un diseño en forma de sol a veces se ha asociado con la noción de incorporar el culto pagano al sol en las prácticas católicas. Sin embargo, un examen más detenido revela un significado teológico mucho más profundo detrás del diseño del tabernáculo. En este artículo profundizaremos en las escrituras, el contexto histórico y los escritos de los primeros cristianos, de las primeras figuras de la iglesia, para aclarar el simbolismo del tabernáculo y la práctica cristiana de adorar los domingos. En este artículo exploraremos las comparaciones de las escrituras entre el Mesías y el sol, examinando las escrituras que metafóricamente comparan a Jesús con el sol, enfatizando su papel como la luz del mundo y la fuente de inspiración y gloria divina. Luego profundizaremos en los escritos de los primeros padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía y San Justino Martín, quienes tienen una base teológica para celebrar la Eucaristía los días domingos, que metafóricamente se comparan a Jesús con el sol, enfatizando su papel como la luz del mundo y la fuente de la divina iluminación y gloria. El tabernáculo. Vamos a hablar sobre el tabernáculo. En la teología católica, el tabernáculo es un recipiente sagrado utilizado para albergar la Eucaristía, que los católicos creemos que es la verdadera presencia de Jesucristo. La forma o diseño del tabernáculo no puede simbolizar o promover el culto al sol, sino que tiene un significado teológico mucho más profundo. El diseño del tabernáculo varía, pero generalmente toma la forma de un gabinete o caja pequeña y ornamentada a base de materiales preciosos como el oro o la plata. A menudo está adornado con imágenes religiosas como cruces, ángeles o representaciones de Cristo radiante. El propósito del tabernáculo es proporcionar un espacio digno y reverente para salvaguardar los elementos eucarísticos consagrados fuera de la misa, para que puedan ser reservados para su distribución, por ejemplo, a los enfermos o para la adoración, para la comunión fuera de la celebración de la misa. La idea errónea de que el diseño del tabernáculo está relacionado con la adoración del sol probablemente se deriva de la presencia de ciertos elementos simbólicos o imágenes asociadas con la luz y el resplandor. Sin embargo, es importante entender el verdadero significado teológico detrás de estos símbolos. La luz es una metáfora bíblica muy común que se usa para representar la presencia, la verdad y la iluminación de Dios. También se usa para representar a Jesús como la luz del mundo. El uso de imágenes de luz en los objetos y espacios litúrgicos católicos, incluido el tabernáculo, pretende reflejar estos conceptos teológicos en lugar de la adoración al sol. Además, la presencia del resplandor o elementos radiantes en el simbolismo religioso es anterior a cualquier asociación pagana. Las imágenes radiantes se han utilizado durante mucho tiempo en el arte y la arquitectura cristianos para representar la presencia y la gloria divina. No es exclusivo del diseño tabernáculo y no es indicativo de la adoración al sol. La idea errónea sobre el supuesto diseño en forma de sol del tabernáculo puede haber surgido de una falta de comprensión o una mala interpretación del simbolismo utilizado en la liturgia católica y el arte religioso. Es importante abordar tales afirmaciones con pensamiento crítico y confiar en información precisa de fuentes confiables. Veamos qué dicen las escrituras acerca de la luz del mundo. Aquí hay algunos ejemplos de versículos del Antiguo Testamento que hacen una comparación entre el Mesías y el sol. Primero, tenemos en Malaquías 4.2 Pero para que usen reverencia en mi nombre, saldrá el sol de justicia con salud en sus alas. Saldréis saltando como becerros del establo. Este versículo del libro de Malaquías habla de la venida del sol de justicia que es a menudo como se interpreta a una referencia al Mesías. Malaquías simboliza el amanecer de una nueva era de justicia y sanidad con el Mesías trayéndonos luz y restauración al pueblo. Un segundo versículo lo tenemos en el Salmo 84.11 que nos dice Porque el Señor Dios es sol y escudo. Él otorga favor y honor. El Señor no niega el bien a quienes andan en integridad. En este Salmo, el Señor se describe metafóricamente como un sol y un escudo. La comparación con el sol significa la presencia y guía iluminadora de Dios proporcionando favor y honor, bendiciones a quienes caminan en rectitud. Tenemos un tercer verso en Isaías 60, 19 al 20 que nos dice El sol ya no será tu luz durante el día ni la luna te alumbrará de noche pero el Señor será vuestra luz eterna y vuestro Dios será vuestra gloria. Este pasaje de Isaías retrata una visión futura de Jerusalén donde el Señor mismo se convierte en luz eterna para su pueblo. Significa el resplandor y la iluminación incomparables que trae el Mesías superando la necesidad del sol y la luna como fuentes de luz. Estos versículos del Antiguo Testamento usan la imagen del sol para simbolizar la venida del Mesías y enfatizan la luz, la justicia y las bendiciones que Él nos trae. Transmiten la esperanza y la anticipación por la llegada del Mesías que traerá iluminación espiritual y salvación al pueblo. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. En Lucas 1, 78, encontramos un versículo que destaca una comparación metafórica entre Jesús y el sol. Exploremos este pasaje. Por la tierna misericordia de nuestro Dios, el alba de lo alto despuntará sobre nosotros para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. En este versículo, la frase la aurora de lo alto se usa como metáfora para describir a Jesús, a quien se representa como la luz que viene, que disipa las tinieblas y conduce a las personas por el camino de la paz. La imagen del amanecer se abre sobre nosotros y sugiere la llegada de una nueva era que trae esperanza, salvación e iluminación. Si bien la comparación se basa en el concepto de la salida del sol al amanecer, es importante señalar que esta metáfora se usa simbólicamente para expresar el significado espiritual de Jesús en lugar de establecer un vínculo directo con el culto pagano al sol. El pasaje enfatiza el papel de Jesús como la luz divina, trayéndonos iluminación espiritual, liberación de la oscuridad y guiando a la humanidad hacia la reconciliación con Dios. Además, podemos explorar otros pasajes bíblicos que asimismo enfatizan a Jesús como la luz del mundo, como por ejemplo Juan 8.12, donde Jesús mismo declara, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Apocalipsis 22.16 dice, soy yo, Jesús, quien les envió mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La metáfora brillante estrella de la mañana destaca a Jesús como fuente de iluminación y guía divina. La imagen de la estrella de la mañana nos trae a la mente la idea de una luz brillante que aparece en la oscuridad de la madrugada, simbolizando la esperanza y el amanecer de un nuevo día. Esta descripción subraya el papel de Jesús como portador de la luz espiritual, la verdad y la salvación. En Apocalipsis 21.23-24 leemos, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios es su lumbrera, su lámpara, y esta es el cordero. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. En estos versículos, las imágenes representan a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén iluminada por la gloria de Dios, con el cordero, refiriéndose a Jesús como su lámpara. La descripción enfatiza que la ciudad no requiere la luz natural del sol o de la luna, porque está iluminada por la presencia divina. El uso metafórico de la luz en este pasaje destaca el papel de Jesús como fuente de iluminación, verdad y guía divinas. Subraya que Jesús como cordero de Dios irradia la gloria de Dios, trayendo iluminación espiritual a la ciudad y a sus habitantes. El énfasis en Jesús como luz en Apocalipsis 21, 23, 24 es consistente con otros pasajes bíblicos como Juan 1, 4, 9, donde se describe a Jesús como la luz de todos los pueblos. Esta representación refleja la creencia cristiana central de que Jesús es la revelación de la verdad de Dios y el que saca a la humanidad de la oscuridad espiritual, a la luz del amor y la salvación de Dios. Al considerar la supuesta conexión entre las imágenes de Apocalipsis 21, 23, 24 y un tabernáculo con forma de sol es esencial notar que el pasaje se enfoca en las dimensiones espirituales y simbólicas de Jesús como la luz en lugar de prescribirnos formas o diseños arquitectónicos específicos para objetos religiosos. Ahora vamos a ver sobre rezar los domingos. Esta es una práctica pagana. En inglés, domingo se dice Sunday. Literalmente significa día del sol. La afirmación de que la iglesia católica celebra la misa los domingos a veces se usa para sugerir una conexión entre la iglesia y el culto pagano al sol. Sin embargo, es importante comprender las razones históricas y teológicas detrás de la práctica cristiana de celebrar la misa los domingos. La elección del domingo como día principal de adoración para los cristianos es anterior a cualquier asociación con la adoración pagana del sol. Se originó a partir de la creencia y la conmemoración de la resurrección de Jesucristo que tuvo lugar el primer día de la semana, el domingo, comúnmente conocido como el día del Señor. Esta práctica tiene sus raíces en el Nuevo Testamento y en la tradición cristiana primitiva, más que en cualquier influencia pagana. Como vemos en Hechos 27, el primer día de la semana, estando reunidos para partir el pan, Pablo les habló, pensando, partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. En este pasaje encontramos una referencia al primer día de la semana, una referencia clara, que es el domingo. La comunidad cristiana se reunía en este día para partir el pan. Este es un término que se usa a menudo para denotar la celebración de la Eucaristía. La mención del primer día de la semana indica que el domingo tenía un significado especial para los primeros cristianos como día de culto comunitario y la celebración de la Eucaristía. Esta práctica estaba íntimamente ligada a la resurrección de Jesús, cambiando las celebraciones del Shabbat que ocurrían los sábados, ¿verdad? Vamos a ver en Primera de Corintios 16, 2, donde nos dice, el primer día de la semana cada uno de vosotros apartará algo y lo almacenará según vaya prosperando para que no haya colecta cuando yo vaya. En este versículo, San Pablo instruye a los corintios a apartar las ofrendas al primer día de la semana. Esta instrucción sugiere que la comunidad cristiana primitiva designó al domingo como un día para reunirse y contribuir a las necesidades de la iglesia. Al establecer una práctica regular de dar al primer día de la semana, es decir, el domingo, así se convirtió en el día que enfatizaba la adoración comunitaria, el apoyo mutuo y la administración de los recursos. Ahora veamos qué nos dicen los padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía y San Justino Mártir son dos de los primeros padres de la iglesia que brindan información valiosa sobre la base teológica para celebrar la Eucaristía los domingos. Sus escritos arrojan luz sobre la comprensión y la práctica de la iglesia primitiva con respecto al significado del domingo como día de adoración eucarística. Primero, San Ignacio de Antioquía. Él vivió en el primer siglo y escribió varias cartas mientras se dirigía a su martirio en Roma. En su carta a los magnesios enfatizó la importancia del culto dominical llamándolo el día del Señor. Ignacio enfatizó que los cristianos deben abstenerse de observar el sábado judío y en su lugar reunirse el día del Señor para participar de la Eucaristía que significa su unidad en el cuerpo de Cristo. Segundo, San Juan Martín, Justino Mártir. San Justino Mártir, un apologista y filósofo del siglo II, escribió extensamente sobre las creencias y prácticas cristianas. En su primera apología, en el capítulo 67 específicamente, describe las prácticas litúrgicas cristianas primitivas, incluida la celebración de la Eucaristía los domingos. Justino Mártir explica que en el día del sol, que es el domingo, todos los cristianos se reunían para dar el culto donde participaban de la Eucaristía, escuchaban las lecturas de las escrituras y se dedicaban a la oración. Al examinar los pasajes bíblicos, los escritos de la Iglesia Primitiva y el significado teológico del culto dominical, se hace evidente que las prácticas y el simbolismo de la Iglesia Católica tienen sus raíces en las enseñanzas de las escrituras y la tradición cristiana primitiva. El diseño del tabernáculo y la celebración de la misa los domingos están profundamente conectados con el simbolismo de Jesús como la luz del mundo, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el fundamento de la fe cristiana. Bien, si te gustó este video, te invito a apoyar mi ministerio siguiéndome en redes sociales, compartiendo estos videos y comentándolos, suscribiéndote a este canal y dándole like para que así YouTube recomiende a otras personas esta información. También les invito a visitar mi página web Solder of Truth Publishing, que la pueden ver en la claqueta, donde pueden suscribirse para recibir en sus e-mails los artículos. Además que como por, solo por suscribirse de regalo, les enviaré el e-book Creciendo en la Fe, hábitos diarios para católicos, con todas las acciones que debemos seguir día a día para mantenernos firmes en nuestra hermosa fe católica. Soy Priscila Locke de Solder of Truth Publishing. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde vuestros hogares. Amén. Amén.